Muy buenas a youtube, bienvenidos a un nuevo video de Zelda Skyward Sword en Nintendo Switch Estamos en la isla de los cantares y vamos a continuar nuestro viaje Si que os dije en el anterior video, que a lo mejor grababa fuera de cámaras y avanzaba un poquito Pero no he podido, así que vamos a continuar tal cual la historia de nosotros A ver si más o menos, pues también veis lo que hago No descartar un descanso de estos, del juego pues hacerlo Vale, pero no se ha dado el caso Regresamos y tenemos que ir al volcán de Eldin Pero no sin antes, ya os digo, vamos a hacer una paradita por Altaria Vamos a comprar un escudo, que no tenemos escudo Es otro escudo que nos ofrecían en la hacienda Ya que la última morra esta del desierto la hemos hecho sin escudo Y si tenemos una pelea con algún enemigo, por ejemplo el esqueleto o algo Pues me va a coger un poco sin escudo hacer el bloqueo Y no me interesa esta sucienda A veces con el pirata y demás, pues la secuencia del bloqueo me iría bien para eso Vamos a esquivar los remolinos, los tornados de aquí De momento no se da ninguno, bien Pero hay un tornado Allá vamos Alcaldar Alcaldar En el hogar Dulce hogar De Ling y de Celda La cosa esta tranquililla No hemos conseguido mas corazones Vamos a comprar este escudo, a excelente elección señores, este es un magnífico escudo sagrado, capaz de repararse automáticamente antes de que cualquier pequeño es perfecto, y además es un escudo todoterreno, así que acaban los problemas con el fuego y la electricidad, pero su punto flaco es que se rompe con unos pocos golpes, claro, el señor es un buen guerrero, que seguro que no debe preocuparse por tal cosa, y barato no es, 500 rupias. Como estoy almacenando rupias, aunque no al equipe, que quizás ni lo use, pero bueno, no lo tenemos ahí, poción de estas, pues quizás sí que compro, ¿no? Llevamos el ata, que conseguimos el otro día, y la poción de salud. Y con estos servidos, este puede ayudar a que, bueno, no tengo como, a ver que puede mejorarme. Este, más pronto y como ya acabo de hacer el arco de madera. Ah, ¿qué me falta? Espera, 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 espera. No me falta, bueno, hombre, ¿qué me falta? Ah, agarra de monstruo, me falta. Y planta rodadora, vale, 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 perdón. Perdón, caballero. Saca de bombas, tampoco puedo. Bolsa de semillas no me interesa semillas. No tengo nada, al final. Mucha cosa, pero... Joder. Esta caza, bueno, y cosas no me interesa, porque no voy a decir que... Está muy caro. Tengo información para la... Las recetas mejores introducidas en la espada permiten el rastreo de tesoros. A partir de ahora hasta que solo hago un objetivo de rastreo. Eh, pues esto me va bien. Me va bien. Ahí está Terry también, pero voy a pasar del tema. Porque ahora mismo... Como me quedo por las rupturas... Ya hay que hacer voto otra vez. Vamos al desierto, vamos a Ellie. No es que se haisle, está un poco ahí. Sí, sí, ¿no? Vamos a otra dirección. Mil pedazos de bambú. Y el cofresito aquí. Vamos al cofresito de este de aquí. Antes. Venga, vamos a hacer un viaje. A ver que nos topamos ahí. Debo ir a tocar esa piedra celestial. A ver que nos tira el cofre. CWarri. Vale. Y el cofre. A ver. Y planar. Y planar. A ver. es y aquí una isla esas pequeñitas muchas vistas a ese lado y o no me digas pero vale 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 pero si no tienes el gancho no puedes hacer nada tenga una porción de calza un pijo vamos me dan duradero llévalo para prolongar los efectos de cualquier poción si tienes pociones claro la forja está llena así que el objeto de guardar el signo pues este objeto no me suena a mi otra vez se da para no sé mejor algún estado porque si estás una cosa que no voy a usar la vida un minijuego vamos a probar el minijuego a ver qué me dice este hombre qué desgracia más desgraciada mi querida ruleta ha desaparecido bajo el inmenso mar de nubes si sin ella jamás podré cumplir el sueño que llevo persiguiendo toda mi vida mi existencia ya no tiene sentido aquí no tiene pues nada poca cosa vamos a hacer aquí vamos a él va no perdamos el tiempo me lo un minijuego pero ésta media si tengo hacerle algo antes de poder usarlo hay de acoger el Autopista Un poco duro lo tienes, ¿eh? Hostia Vamos a tener fuerte el último juicio Pero bueno, para cada pasito nos quedamos una piedra del camino, y una cosa menos Vamos a Eldy Si, creo que había un camino, creo que había un camino de gancho o algo para ir por ahí Amo, informo de que nos encontramos en el volcán de Eldy Confirmo la posibilidad de utilizar el restaurador para localizar el umbral del juicio Paso necesario para hallarla, llamo sagrada Quiero ir Hombre, volvemos a encontrarnos, ¿cómo te va amigo? En cuanto escuché el rumor de que por esta zona había visto uno de los cubos divinos Vine corriendo desde muy lejos No sé cuántos habrás encontrado tú ya, pero siempre siento que tiene nada que ver Como has escondido en otras acciones Si te apetece y tienes tiempo, ¿por qué no intentas encontrarlos? ¿Puedes decir? Ya mira, mi información para el amo, el poder de la espada ha aumentado y ya es posible rastrear cubos divinos Vamos a buscar de todo ahora, Fai, de todo Todo Y por aquí, ¿qué hay? ¡Eh! Hostia Pues por aquí solo lo que no ha venido Pues si está esto aquí Pues tirad, ¿no? Un poquito ¡Hallá! Ah, vale La caída de alguna Ah, pero por aquí puede ir mejor, ¿no? Un atajo Ahí está Ahí está Ahí está el juicio Voy a ir mejor ¡Por aquí solo lo que es el juicio que lo ha venido! ¡Suscríbete al canal! ¡No quiero agravar antes! ¡Ven a esperaros aquí! ¡Oh! ¡Guay! ¡No quiero agravar! ¿Por qué? Porque no sé lo que va a dar el juicio este. A lo mejor estoy jugando al juicio y pierdo el juicio. Ya lo digo. Pero que sea fácil, que sea fácil. Que sea fácil. Los otros dos los he hecho a la segunda. Los dos. Vamos. Vamos, Link. Es una cosa. Es una cosa. Es una cosa que se queramos desear. Me acordamos. Pero regresamos al mundo estrella. No me ponéis ninguna cerca. Todo el mapa aquí, eh. Todo el santo mapa. No. 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 No, no. Pero una cosa que me tendría que poner, ¿no? Esa no llego. y es que ya Me va a pillar, no sé, de pleno, de pleno, de pleno, de pleno, de pleno, de pleno. ¿La primera? ¡Hostia! ¡Vamos a leer la radio! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Vamos a leer la radio! ¡Que ver! ¡Ap fortunate! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un tío del agua dañao. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Me cago, eso está muy parido. ¿Qué dices? 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 No consigo, tío. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? Es que... ¡Joder! ¡Gamos, estamba! ¡Maya! ¡Gamos, estamba! ¡Joder! ¡Lo cojo, tío! ¡No puedo hacerme dos saltos! ¡Todo bien, Erling! No, no, no. Ya, que no la coge. El problema es que si no cojo la que deslizo, que hay como dos o tres en esa cordillera. Ya han puesto la puñetera, la tontería del mar ese de Imnia. Va a ser difícil. La verdad que esto en su día no sé ni cómo me lo va a hacer. Y aparte de estas cosas, a mí no me gusta poner en los juegos estas cosas. Porque esto es lo típico, que si lo intentas dos o tres veces, te voy a echar para atrás de jugarlo. Y decir, hostia, no quiero volver a jugarlo. No hay nada. No hay nada. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Nada más, estás en un mundo espiritual. ¿Cómo demonios te vas a cansar en un mundo espiritual? No puedo cruzar. Ya está. Ya, me despido. No llega a ningún lado, es que es un malo con una ansia. No llega a ningún lado, es que es un malo con una ansia. No llega a ningún lado, es que es un malo con una ansia. No llega a ningún lado, es que el coce, se co�� 4, apenas nos�를. No llega a ningún lado, es que lo Apa de la ansia... no llega a ningún lado. ¡Ah! Tintem, qué mentiramos. ¿Vamos arriba de la plana? A parte, este Link tiene menos movimiento deslizándose por esto que el Mario en la carrera del pingüino. Es que no la coge, 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 no la coge ni de coña vamos, ya te digo yo, me quedan 5, 5 no tengo ni idea de donde están, es que se de donde está ahí una y que se intenta desde el principio, por lo demás, voy a por esa antes de que se me acabe el pétalo, a ver si consigo, ah no llego, muy bien, muy bien, muy bien, que esa no se puede llegar hasta ahí, vale, tengo un cazador aquí al lado, de lujo, para tocar el agua todo lo que quieras, no jodas Link, no jodas Link, bien, lo hace, que esto no seying toda la suerte, ya no. Hay que forzar a la izquierda en ese lado tío, aquí, derecha, no, me he equivocado, por qué me he equivocado, por qué me he equivocado, por qué me he equivocado yo ahí, tía, que subía tú, todo el puñetero de alguien, ya, ya, ir, ya, ir, ya, ir, No sé dónde están las otras, tío. ¡Ah! 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 Esa es de verdad que no iba a hacer ya. Aquí habéis visto la peor parte del jugador. Haslas ríos del pentis inmunifico a ser una de las rías negadas por la diosa que le permiten soportar hasta el calor más extremo. A la segunda igual, todos a la segunda. He estado rozando la muerte 500 veces. Pero lo bueno es que ya no tenemos más. El último escollo del juego para mí es la batalla con Grahim, que es lo que más me cuesta. Después ya he venido a Amolink. Gracias al poder de los pentis inmunificos que el amo acaba de obtener, confirmo la posibilidad de transitar por la zona candente. Por tanto recomiendo seguir la bustea de la llama cerada. Guay, 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 guay. ¿Este quién es? Este es el de los... Uh, qué tranquilidad. Vamos a grabar, vamos a grabar porque, uff. No sabéis vosotros el peso que me he quitado encima. Qué malo. Qué malo. Qué malo. Qué malo. Qué malo. Qué malo. Y lo que digo no es esto, o sea, a ver si está en el mundo espiritual, cómo puede ser que Link... Qué malo. Qué malo. Qué malo. Qué malo. que no podía subir, para arriba, me decía no puede soportar la temperatura, ahí están los pendientes, hasta que arde, que guay, lo hemos pasado a juicio, tengo información para la muerte, nos encontramos en las cercanías del cráter del volcán del ding, justo en la cima, la temperatura de esta zona es extremadamente elevada, pero gracias al poder de los pendientes inmiscos, el lamo podrá resistirla, calculo una 90% de probabilidades de que la última llama sagrada se encuentre más adelante, sugiero prosiguir su fusión, nos faltaría el mapa a la parte de abajo, yo creo y ya está, encima del volcán, volcán del ding, vale, ok, bye, van a caer los enemigos del techo, ni los había visto antes, no hay la escena de escena de escena, no hay lithuación que parecía mejor, va a caer los enemigos del Tengo el espada, tiene un speaking externo, trae un información que suberta, que ¿Raya Celestial no llega aquí? No creo que haya camino por aquí. Ya por otro lado. No puedo. No puedo. No puedo. Quiero ser más de tranquilidad. No me acuerdo de esto. ¿Y qué? ¿Me tiro? Amigo. Ahí llegas. Vale, esto salgo por otro lado. Aquí. No lo repito. Sí, sí, sí. No hay nada. Salgo por otro lado. Vale. Sigamos. El corón. Hola. ¿Tú también has venido en busca de los cubos divinos? Pues ya tiene mérito que te hayas logrado aplazar este horno. Bueno, a mí el calor no me afecta en absoluto para atravesar las llamas. Es demasiado hasta ahora para un corón como yo. ¿Crees que podrías hacer algo para apagar el fuego? ¿Quién le lanzó una bomba a eso? ¿O le tiro de la lengua? No, no. No. Aquí la placa me la pondrá. saciar mi sed es la ofrenda que sirve para abrir el centro para justo ahora que tengo una botella ocupada me pide agua si gira es la derecha de un manantea siii si pero tengo una poción a mi me voy a estar en la pasta vamos a hacerla y mira que tenía agua en el otro capítulo lo visteis que tenía agua justo tomo la poción y pierdo vida esto me pasa por no ir a buscar más botellas me parece que hay un total de 6 y luego hay otra rara delante para tener que volver otra vez agüita ah va las llamas se han apagado ahora ya podemos pasar ah no 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 Yo no puedo. Yo no puedo. Yo no puedo. Vale, hay una redadera ahí. Y las bombas para que están. Vámonos por agua. No puedo. Por lo bueno, no lo has vuelto a hacer. Venga, no perdamos más tiempo. Ya hay otra. Está bien. Lo veí. El agua. Voy a tirársela. No puedo. ¿Tú has visto eso? Me parece muy extraño. No puedo tratar de hacer un simple cubo divino. Lo que hay allí. Es cuando debe ser algo mucho más importante que eso. Esta vez es un poco enorme. Así que con esa botellita no creo que sea suficiente. No tendrás por ahí algún recipiente lo bastante grande. Y además necesitaremos un buen montón de agua para llenarlo. Si te ocurre algo ya sabes. Un cañón de agua. Aquí es igual. No creo que si te ocurre. Ahí está que me quiere hablar. Y estoy pasando de ella. ¡Suscríbete al canal! Tengo una función para el amo. Para activar este medio habrá falta encontrar, no hay algún recipiente, pero antes conviene buscar el agua. ¿Por qué este soy? Porque ese es el único ventanal que no tiene nada. No, no, no. ¡Feliz! Sí, claro. Es una máquina el tío, se protege de la flecha. ¡Venga! ¡Vale! ¡Un cubino! ¡Un cubino! Bueno, ya hemos mandado. ¡El corazón! Bueno. Visto que aquí no podemos hacer nada. Y aquí el corazón ese que nos dice. No sabemos dónde está. Las bombas para que estaban, tío. Es que lo de las bombas es muy extraño. Llamas. No puedo ponerse esta gente aquí. ¡Ah! ¡Es muy fuerte! ¿Sólo? No sé. ¡Vamos! La grieta ha visto el milagro, porque me petaba la bomba, ¿no? Buena excavación esta. Igualmente, me ha hecho una porción de corazón aquí, ni nada. No veo nada, ¿eh? Vamos a buscar lo de la botellita y demás, nos llenamos la botella y a ver qué nos dice. Ah, el moguco, mira, aquí está. Bueno, vamos a llenarla. Gracias. Anda, tú también has venido hasta aquí. ¿Sigues buscando a esa amiga tuya? En cuanto me enteré de que en esta zona había unas ruinas magníficas, vine corriendo a por los tesoros. Pero esta vez no lo he visto nada. ¿Tú has encontrado algo? Te cuento. Pues claro, por ahí están los colegas. Sí, que no haya secretos entre nosotros. ¿Cómo dices que las llamas estas no te dejan entrar? ¿Y por qué no le echas agua? Ah, que necesitas mucha agua. Comprendo. La de aquí no basta, ¿no? Ahora que lo dices, el agua de aquí es igual que la que hay en el famoso lago Faroria. Aunque ese se encuentra bastante lejos. Un colega mío fue a buscar tesoros al bosque de Farone y se ayudó de los canales para volver a casa. Según me dicen, no había visto un lago tan grande en su vida. Yo que iría allí. Igual hay algo más que insuficiente. Que te voy a ir al lago, tío. Digamos por ejemplo, por el lago. Sugiero hacer caso al Moguma y poner rumbo al lago Faroria. Respecto al método para transportar el agua desde el lago, lo mejor será preguntarle a la dragona del lago. Calcule que podríamos utilizar para dar al fin la barmita en la que se bañaba para recuperarse de sus heridas. Desalgo que registre el recipiente como objeto de rastreo. Entendido, vamos. Procede a registrar el recipiente donde se hallaba la dragona como objeto de rastreo. ¿Y aquí qué es? Ahora ya había algo. Vale, sabemos que hay algo detrás de ese pedrurco. Por aquí el gancho no llega. No puedo usarlo. Te santo. Veamos. ¡Es un tonto! Es un tonto. Lobo esa tal abresura de mika. Que rabia. Sí, entre eleste noниux de forma de robar los magos contra los rebeldes. O sea tengo una cayena aquí y me mandan a otros sitios aquí. esto esto me me ponen muy nervioso también estoy en un sitio y me ha dado que es volver al otro porque el otro no se que ya nos pasa un juicio tío para hacer tontería nos va a estar ahora de la cueva entera nada ya así no Hacemos algo con el campamento de los vocables, nada. Vale, estoy comiendo todos los enemigos que he hecho en el camino. Fíjate a la cien. Ni me han visto. ¿Qué dicen entre los tres ensayados en la escena? Cuando los cubos divinos se elevan al cielo, a veces piedras de corazón. Y, 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 y. No hay nada, no, yo no tengo nada. No quiero ni nada. Déjese la persona de amigos. Esas piezas corazón de esas puede encontrar, la verdad. Parece que no es mi día hoy. Vamos a Celestia, vamos a darle una gran cosa. Quien me deja esa marmita. Ya que la ha recuperado. Y, oye, déjame la, la razón ese. Y volvemos para, para abrir una puertecita. Que sí, que es un templo, muy bien. Ok. Que sí, que es un templo. Que sí, que es un templo. Vale. Quiero que de pronto saquen el... 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 No es más juego este, pero tiene cosillas que la harían mucho mejor. Pues el lago, me voy a dejar. Marihuana, mesa. ¿Ah? Marihuana. ¿Por qué? ¿Qué le hagan? ¿Qué le hagan? ¿Dónde está el dragón? ¿Está aquí? ¿Dónde tienes que encontrar? ¡Joder! ¡Vean paso a los impinos! Ya antes no estaban, ¿no? ¡Vean paso a los impinos! ¡Vean paso a los impinos! La probabilidad de que el agua de la marmita extinga las llamas del volcán es del 85% Recomiendo pedir prestar la marmita a la danora del agua Ya estoy aquí Ah, ¿eres tú? ¿Cómo te ha ido? ¿Consiguiste el poder necesario para fortalecer tu espada? ¿Cómo dices? ¿Que quieres que te preste mi marmita? Hmm, está bien A fin de cuentas ya he recuperado todo mi poder Y no es necesario que vuelva a su interior Por mí puedes llevártela ahora mismo Si quieres y usarla como desees ¿Desea la amo que llame al robot para transportar la marmita? Por favor Como no me ordené Avisaré al robot telepáticamente Hola, Fai Primor Perdona el retraso Vaya, sí que es grande esta vez Pero no hay problema Para mí es pan comida Mira y aprende amo verdoso Si igual se te pega algo de mi porte En toso, heroís Pues nada Esperen en el cielo como de costumbre Vamos, sugiero regresar a la celeste de inmediato Y dirigirnos al volcán ¿Qué te vas a pedir? No piden nada Me voy ¿Por dónde irá la salida? Jajaja ¿Por dónde irá la salida? No piden nada Pero no es tranquilo, Akis ¡ ?? ...que no le diría a sentado! ¿¿Uno! Cómo la celesteada! ¿Van salvar esa llama? ¡Van a salvar esa llama! ¡Van a salvar ese llama! ¡Va! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahí va la entrada del nuevo volcán Que viene antes que el ancho es verdoso Tú derrama el agua Tú derrama el agua Me dejaron donde ellos quieren también Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué te pones esa cara? ¿No hay que ir donde había que traer la barbita? ¿Cómo? ¿Hasta la cima? ¿Hasta la cima del... Haber avisado antes de que eso es muy pesado ¿Será? Vale, tengo que protegerlo Qué bien Y con la pila de monstruos que hay por aquí Y yo los monstruos me los paso por las tuercas ¿Y no sabes lo difícil que es llevar esta marmita? Pues te la ha tocado, amo verdoso Vas a tener que emplearte a fondo Yo seguiré y iré por atrás Así que me harás este escudo No dejes que esos monstruos me pongan un dedo encima Vamos a ver No sé que el malo este... El pavo este se... Se le derrame el agua Y digamos que volver otra vez a... A Farón Por aquí, ¿no? Sí, claro Este tío ya me ha visto Yo molesto Yo molesto Yo molesto Toma Este también me molesto No molesto No molesto No molesto Mira el video Vamos a ir ahora ¡V loos around! ¡Vo corazón! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡C Luby! ¡Suscríbete! Ustedes son más fuertes Cuatro flechas... Es bueno el tío... El tío es bueno... El tío es la ríos. El tío es bueno. Y ya está. ¡Para la ríos! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Suscríbete al Mamba! 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 Hombre, es que con él no puedo hacer nada. El lastre del equipo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Notención, tío. la de la larta, que si, si vamos venga joder tío, de verdad no sé por qué esta tontería ya no tengo el agua el caldero venía lleno de agua quieres que eche agua ahí encima, ah pues vale como órdenes como órdenes, venga va Fai hermosura, has visto lo que acabo de hacer deme un toque la próxima vez que necesites que te eche una mano guapa confirmo que las llamas de la estervención al paso se han extinguido, recomiendo continuar la marcha no me diga Fai, no hay llamas no me voy a dar cuenta bueno, lo vamos a dejar aquí delante de este, hasta la entrada de este templo o lo que sea en el siguiente avanzaremos después de un juicio muy duro y después del jaleo este de la marmita y demás pues me he ido a un descanso después de este y bueno continuaremos la historia de Deli espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis de darle like, suscribiros al canal para más nos vemos en el próximo chau chau